Hola, soy Carmen, vocera de Yegana Oxley, y queremos compartirte nuestra visión para aportar al desarrollo de comunidades sustentables. Yegana Oxley es un nombre en lengua náhuatl, que quiere decir guía en el camino. Para lograr ser los guías en el camino de muchas personas y comunidades, partimos nuestra propuesta tomando como base los objetivos de desarrollo sostenible de la UNESCO. Educación de calidad, trabajo decente y crecimiento económico, reducción de las desigualdades y ciudades y comunidades sostenibles. La propuesta consiste en diseñar un modelo flexible para el desarrollo de consejos comunitarios, el empoderamiento y sustentabilidad en las comunidades. Ofreciendo un soporte a dicha región para su crecimiento, desde un enfoque holístico, personal, social, cultural y económico. Trabajando con una estructura sólida de una red de cooperación entre líderes, formadores y capacitadores. De esta forma, replicar en otras agrupaciones. Este modelo de desarrollo puede vincularse a instituciones de los tres niveles de gobierno de la República Mexicana. Federal, estatal y municipal. E implementado por organismos como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Mexicano de la Juventud y la Secretaría de Educación Pública. Además, el proyecto considera articularse con asociaciones civiles, voluntarios, instituciones de educación media terminal, media superior y superior e iniciativa privada. Con organizaciones comunales y ejidales, para crear sinergias, con el firme propósito de construir redes de colaboración entre comunidades. Con enfoque en una innovación sistémica, buscamos aportar en los procesos de acompañamiento, desde la empatía y el diseño de estrategias basadas en Design Thinking. Para hacer realidad los consejos de participación social, seguimos los preceptos de CENCH para involucrar a la comunidad. Invitar a participar en grupos numerosos, reemplazar la planeación central por experimentación local, aprender a ser pacientes, hacer de la iniciativa una oportunidad de aprendizaje compartido y revisar y refinar los principios guía. Un aspecto importante en la búsqueda de nuestras metas es incluir la democratización del Internet. La creación de conexiones ha aumentado en los últimos años en medida que el Internet se consolida. Tú como nosotros, también puedes ser, llegan a Oxlip. Gracias. 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 Gracias.